Comenzó la carrera para las elecciones de noviembre y los candidatos independientes se las arreglan de las maneras más originales para realizar sus campañas sin los millonarios recursos desplegados por las grandes coaliciones. Jorge quedó ciego a los 7 años. Una vacuna en mal estado fue la causante de que perdiera la visión en un 100%. Pero su discapacidad y la falta de recursos no fueron una limitante. Hace tiempo decidió emprender un camino en la política. Hoy es candidato consejero regional por el PRI y espera marcar un hito en el gobierno regional. Concepción la transformamos en una ciudad más amigable para los discapacitados, con mejores veredas, eliminando barreras quitestónicas que son un obstáculo para los discapacitados físicos. Su familia es fundamental en su recorrido político. Su hijo se transformó en su brazo derecho y es el principal apoyo durante su candidatura, que promociona directamente en las calles del centro penquista. A las personas que más de alguna vez se le ha cortado la posibilidad de trabajar, que siempre ha sido discriminada, es el rostro de todas esas personas. Pero Jorge no es el único que utiliza el cara a cara como método de propaganda electoral. Para ellos el presupuesto no es una limitante. Aseguran que es el cariño de la gente lo que los llevará al triunfo. Campañas políticas diametralmente opuestas a las realizadas por las grandes coaliciones. Mientras más independientes pueden haber en la lista, mejor va a ser la mayor transparencia, en el sentido de que no van a haber a quien deberle favor en cuanto a la política. Así que en cierto modo yo diría que es un aporte. Claro que sería un aporte. Si no hay que discriminar a nadie ahora, pues no, está bien. Sí, me parece. Tengo más para elegir. No siempre los mismos, porque la nueva mayoría, por ejemplo, lo mismo. Lo mismo, entonces ahora ellos aportaron otras cosas. En noviembre de este año las personas decidirán en las urnas el futuro político del país. Es ahí donde los candidatos celebrarán su arribo político, en el que por primera vez los consejeros regionales serán elegidos a través del voto directo.